La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un coordinador de grupo parlamentario, era no solo asumir el compromiso de implementar, de construir toda la agenda legislativa del presidente de la República, la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, sino que además hacer un ejercicio de dignificación de la labor legislativa. La forma en que logramos cambiar de manera radical esa dinámica fue a partir de la casi abolición del llamado ramo 23, el ramo de los moches, el ramo del 30%. ¿A qué me refiero? En cada discusión del presupuesto se etiquetaban hasta mínimo 20 millones por cada diputado federal para etiquetar a gusto y placer. Esto lo etiquetaba para obras de infraestructura pública, pero la gran mayoría de estas obras, si no es que todas, estaban infladas en sus precios. Y se dice que de 30% porque era más o menos habitual que fuera así, incluso en muchos de los casos mucho más. Y ese 30% que costaba más la obra se lo repartían entre el diputado, el presidente municipal y muchas de las veces también la secretaría o la dependencia a través de la cual se dispersaba el recurso. Hemos reformado la Constitución en alrededor del 70%. O sea, estamos muy cerca de ser una legislatura constituyente. Por supuesto, esto pareciera que no tiene en lo inmediato efectos en la vida de los ciudadanos, pero en realidad tiene efectos bastante marcados. Algunas de las reformas más importantes han sido la de elevar a rango constitucional los programas del bienestar del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Es decir, convertir en derechos apoyos que de otra manera solo se usan como botín electoral para estructuras clientelares o partidarias y que además no eran universales. Entonces, convertir un apoyo en derecho es algo que me parece bastante revolucionario y que incluso en otros países apenas se está discutiendo. Hace algunos meses tuvimos un foro en el que estaba José Luis Zapatero, expresidente de España. Y a él le parecía extraordinario que estos esquemas que estamos implementando nosotros, como la pensión para adultos mayores, apenas se están discutiendo en España, adquiere en el debate público mucha importancia el concepto del ingreso básico universal. Y esto que estamos haciendo, la distribución de estos programas se acercan de manera bastante amplia al concepto del ingreso básico universal. Desde luego, haber abolido la reforma educativa de Peña Nieto, establecer las bases de la reforma al servicio público federal, la reforma para la creación de la Guardia Nacional, la ley de salarios máximos, todo un andamiaje que tiene que ver con una agenda que tenga el objetivo de recuperar los bienes de la nación para el servicio de los ciudadanos, buscar las rutas que estén a nuestro alcance para disminuir la violencia y generar un estado de paz. Disminuir la desigualdad, la pobreza y además abolir la corrupción. Nos queda un último periodo de sesiones. Tenemos en el tintero varias iniciativas, varios proyectos importantes, como por ejemplo se está discutiendo y considero que se debe discutir de manera bastante profunda. La aprobación de la ley de Banxico, tenemos también en el tintero la ley de regulación de la cannabis y la de la regulación del outsourcing. Estas dos últimas me parecen importantísimas y todavía nos va a corresponder aprobarlas, aprobarlas, la estamos discutiendo. Yo particularmente estoy trabajando a nivel de comisiones para entrarle al debate de tanto la de la regulación de la cannabis como la del outsourcing y además justo el día de ayer recibimos a personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del pool de asesores del Grupo Parlamentario Morena para que recabaran información que se van a llevar para analizarla en materia de remesas. Esto porque es un elemento importantísimo en la ley de Banxico, así como en el anuncio que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de implementar una serie de medidas para que nuestros conacionales, nuestros paisanos, nuestros seres nacionales tengan mejores condiciones para el envío de sus remesas pero que además se les garanticen el pago de estas remesas a tipos de cambio justos y con un menor porcentaje de comisiones para que el valor de origen que tenían estas remesas se conserve lo mayormente posible. Un espacio de libertad.